Yo amo este marco. El Rincón del Estanquillo El Rincón del Estanquillo El Rincón del Estanquillo Pues bueno, nos encontramos en el estado de Hidalgo Más precisamente, nos encontramos en el pueblo mágico de Real del Monte Y pues bueno cargaritos, quiero platicarles que para empezar Real del Monte es el pueblo mágico más alto de todo el país Derivado de que se encuentra en una zona montañosa Pues bueno, es el pueblo más alto a nivel del mar Se encuentra a tan solo 15 minutos de la ciudad capital Que es Pachuca Y pues bueno, en este video te queremos platicar Cuatro cosas que tienes que visitar sí o sí De esta increíble ciudad, de este increíble pueblo mágico Mi nombre, Luis Populoso Estás en el Rincón del Estanquillo Historias chidas para gente chida Comenzamos Bueno cargaritos, pues el primer lugar que tienes que visitar Sin duda alguna es el Panteón Inglés Este Panteón quiero comentarles mi gente Pues imagínense que los ingleses llegan al puerto de Acapulco Por ahí de 1824, más menos Y pues bueno, llegan con toda la maquinaria Llegan con toda la herramienta para dedicarse a la minería Cuentan que tardaron un año en llegar a Real del Monte Esto porque no había condiciones para poder llevar maquinaria tan pesada Equipo tan pesado Y pues bueno, cuando llegan se enamoran del clima Porque el clima pues es un clima frío Ya lo comentábamos que es el pueblo mágico más alto de todo el país Y esto se da mi gente porque Pues bueno, en realidad están a más de 2000 metros Por encima del nivel del mar Y pues este clima frío, lleno de neblina Y con una lluvia constante Pues les hacía sentir como en casa Razón por la cual la gente decide vivir aquí Y también decide morir aquí Es por eso que se edifica este panteón El panteón inglés como un espacio para que descansaran los restos de todos los ingleses Es curioso saber que hay un mexicano sepultado en este panteón Por instrucciones de la reina Si quieres saber más, lánzate por favor Es muy fácil de llegar Donde te dejan las combis que vienen de Pachuca y que van a Real del Monte Justo ahí se encuentra el camino que dice hacia el panteón Es una subida un tanto pesada Eso sí te quiero advertir mi carnalito Pero vale mucho la pena La entrada es gratuita Lo único que te pedimos mi gente Pues es que le dejes una buena coperacha A la señora heredera De el centinela Que resguarda este lugar Te repito Estamos en el panteón inglés En la ciudad de Real del Monte En Hidalgo Historias chidas para gente chida Continuamos Pues bueno carnalitos Seguimos en este recorrido A través del pueblo mágico de Real del Monte El siguiente lugar La neta es que se encuentra Del otro lado de donde está el panteón Hay que cruzar todo Real del Monte Pero vale muchísimo la pena visitarlo mis carnalitos Y pues bueno Nos referimos a la mina de Acosta Una mina mis carnales Que estuvo activa por más de 200 años Así como lo oyes Por más de 200 años Se le extrajo la plata a esta mina Cerró sus operaciones Hacia el año de 1985 Y varios años más tarde Se convirtió en un museo de sitio Que la neta mis carnales Lo tienen increíblemente bien cuidado Es un lugar con el que vas a poder tomar unas fotos Ulala señor francés Dignas del Instagram La entrada es de aproximadamente 50 pesos 55 pesos Y pues bueno Si quieres llevarte el bonito recuerdo La fotografía Pues al chile hay que pagar otros 25 pesos más carnales Entonces pues bueno Lleva el cochinito Para que tomes unas fotos Increíbles Aquí algo bien interesante Es que parte del recorrido Es adentrarte al interior de la mina Adentrarte al interior del tiro Que es por donde salía Todo el calor que emanaba la mina Vas a poder ver los elevadores Vas a poder ver el trabajo de los malacateros Y pues sin duda alguna Es uno de los lugares que más vas a disfrutar Algo interesante también Es que algunos de los guías Que todavía se encuentran En este museo de sitio Anteriormente llegaron a operar O llegaron a desempeñar El trabajo de mineros Te repito el lugar La mina de Acosta Ubicada en Real del Monte Historias chidas Para gente chida Continuamos Pues bueno carnalitos Del rincón del estanquillo Ya nos encontramos En frente de la iglesia Del señor de Celontla Este cristo La verdad es que es muy interesante Y es el tercer lugar Que queremos que visites Cuando vengas a Real del Monte Y tiene que ver con lo siguiente Mis carnales Tiene que ver con que Es considerado como el cristo De los mineros O el cristo minero Ya que como vamos a ver A continuación En el frente En el pecho Lleva Una lámpara de minero Y también lleva un guaje Esto pues bueno Nos puede hacer creer Mis carnalitos Que también es un cristo Pulquero No ya en serio Mi gente bonita La verdad es que Cuenta la leyenda Que este cristo En algún momento Cuando fue Encargada Su escultura Pues bueno Viajó y viajó Y originalmente No estaba destinada A vivir en Real del Monte Sin embargo Mi gente Sin embargo Cuentan que en algún momento Los viajeros Que traían el cristo Venían ya muy cansados Y decidieron Pernoctar En la ciudad De Real del Monte Y pues bueno Que pasó Que en algún momento Cuando quisieron Emprender su viaje El cristo Pesaba tanto Que no pudieron moverlo Tal fue El peso Y las ganas De quedarse Del señor De Celontla En este lugar En Real del Monte Que en algún momento Optaron por dejarlo aquí Y por convertirlo En el santo patrono De los mineros Mi nombre Luis Populoso Estás en el rincón Del estanquillo Historias chidas Para gente chida Continuamos Hey Que trampa Carnaditos Del rincón Del estanquillo Pues ya nos encontramos En el asado Del gambusino Y pues la verdad Es que me detuve Aquí dentro De la plaza Juárez Para La verdad Es que un animal Llamó Llamó mi atención Un animal De verdad Me cautivó Lo vi dando Y dando Y dando vueltas Y tuve que preguntar Que era Me dijeron Que era jabalí Y pues bueno Mi gente Ahorita Acabamos de pedir Dos ricos Taquitos De jabalí La verdad Es que No soy nuevo En esta carne No la verdad Las cosas Es que yo viví Aquí en Hidalgo Durante un año y medio Más o menos Estuve viviendo aquí En En Hidalgo Entonces Algo muy recurrente Pues si es la carne De jabalí La verdad Es que tiene un sabor Muy rico Y pues bueno Queríamos compartir La experiencia Con todos ustedes Mis carnales Quiero que vean Por favor La ricura Perfecta Una carne Magrita Bien Bien dorada De hecho Lo ves dando Y dando Y dando vueltas Al pobre animal Así como ese amigo Que siempre has Frenzoneado Así se la pasa Dando vueltas Este pobre Este pobre Jabalícito Ay La salsa Huele Mi gente Que les digo Huele Picosa Huele bien Alcanzo a distinguir Creo que hay un poco De mora En la salsa Creo que hay Chile morita No lo sé Vamos a probarlo Aprovecho No pica la salsa Como yo esperaba Tiene un olor Que da la impresión Que sí Pero no En realidad No Es una salsa Muy noble Que se disfruta Este tipo de carne Mi gente Así Que tiene ya Esta parte Así súper Doradita Súper doradita A mí me encanta Me fascina Me vuelve loco Guau El sabor No No es a cuchi No No es a A cerdo Como tal Perse O pese a que Pues El jabalí Es un cochinito salvaje No nos sabe igual Tiene Tiene un sabor Ligeramente particular Y obviamente No hay mejor forma De comer Un rico jabalí Que con una micheladita Sí Me encantan Las micheladas Y me gusta La cerveza Lager Y Ahora sí Como dije Era lucerito Y Cabecha Algo que llamó mucho Mi atención Mi gente Es el nombre Del lugar El gambusino Y este Pues regularmente Bandita A lo mejor Si tú estás viendo esto Y eres de la generación Millenial Seguramente vas a ser Muy joven Para entender esta referencia Pero ese apodo El apodo De gambusino Se le llegaba a dar Como a toda esta Bandita Que se la pasaba Como Como chachareando Como musmeando A ver que encontraba Y ese apodo De gambusino Para aquel que estaba Como chachareando No es de a gratis ¿Por qué? Porque el término Gambusino O la palabra gambusino De hecho Es un mexicanismo Por alguna extraña razón Tiene que ver Con estos extractores De metales Pero de un orden Menor Es decir Como tal No eran mineros Como tal No extraían En las minas No seguían Una beta No seguían Un tiro No Simple y sencillamente Iban Como todo Aquel desperdicio Que iba quedando El gambusino Se encargaba Como de irlo Llamémosle así Pepinando Como ir viendo Que encontraban Y de ahí radica Que cuando una persona Anda ahí chachareando Anda ahí en la pepina Ay Pareces gambusino ¿Por qué? Por esta búsqueda De metales Les digo Sin ser minero Sin ser un extractor Directamente Sino más bien Como esta parte De ir como Chachareando El metal Incluso pues Ese término También Vanita Les quiero platicar Se llegó a utilizar Pochamente Para todos aquellos Que fueron Influenciados Por la fiebre del oro O por la fiebre De los metales Cuando el boom Minero Hace ya más De un siglo Explota Cuando ya Se encuentran Nuevas formas De extraer Pues el boom De la fiebre del oro En Estados Unidos En nuestro caso Pues bueno Tuvimos fiebre Hacia la plata En estados Como Hidalgo Como Guanajuato Como San Luis Potosí Eh Tasco ¿No? Que es también Propiamente Propiamente minero Y pues bueno Tuvimos también Nuestra propia fiebre Nuestra fiebre De la plata Mi gente Y pues de hecho Si vienes aquí A Real del Monte No te olvides De llevarte Tu bonita plata La neta es que Todavía hay artesanos Chambeando la plata La trabajan De una manera Majestuosa De una manera Increíble Y pues bueno Hasta aquí la clase De historia del día De hoy carnalitos Hoy Ya le puedes decir Cuando veas A tu carnalito Ahí husmeando Entre tus cosas Le puedes decir Que andas de gambusino Mi nombre Luis Populoso Estás en el rincón Del estanquillo Historias chidas Para gente chida Continuamos Hey carnalitos Del rincón Del estanquillo Pues bueno Esto es parte De lo que nos puede ofrecer Real del Monte Está a tan solo 15 minutos De la ciudad de Pachuca Y aproximadamente A una hora 40 A una hora 45 minutos De la ciudad De México Si sales De la central Del norte Y pues bueno Caralitos Si te gusto Este video Por favor Suscríbete Comparte Para que lleguemos A más gente Para que lleguemos A más suscriptores Mi nombre Luis Populoso Estuviste en el rincón Del estanquillo Historias chidas Para gente chida Cambio Y fuera De la ciudad de Pachuca De la ciudad de Pachuca De la ciudad de Pachuca